Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Code Simulator Vamos a continuar por donde la cabina Mis víctimas Como veis esto es una fiesta de tirar a la gente Vaya, lo siento Os voy a recompensar Con vuestra muerte En el anterior episodio no pudimos ver a mi hermano ni subir a un Al helicóptero ni al cohete Soy Papá Noel Venga Vamos a ver a mi hermanito Pero primero Vamos a darle una sorpresita a este tío ¿Dónde están los muertos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Trofeo ganado! El gran Asker... Askerosi En... Encuentra... La alcantarita ¡Qué fuerte! ¡Qué falso! ¡Trofeo ganado! Cabra es loco ¡Tuturututu! Tutututu 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 ¡Una tutuella! ¿Por qué tenéis un equipo en las canterillas? Decídmelo Que pare Que pare O si no me matas Pues ahora te mato yo Ah, ha muerto Al agua Aparecerá por ahí Pero ahí no he atacado Yversady Que pare Que pare Que pare Si, empezamos Descubriendo a icon nuevo Mira, en sitio muerto Están muertines Al parecerán por ahí Segurísimo Y ahora A ti también ¿Eh? Vale Listo Y nos podemos ir Mirar Mirar a la cabra Es que, mirarla Es muy graciosa Por los bugs Mirar a la cabra ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, madre! ¡Vale! Vamos a entrar otra vez A ver si me he dejado algo Vamos a ver Si aparece de nuevo la estatuilla Que había aquí Había una estatuilla Lo malo Es esto Ojalá que esto no estuviera Bueno, no se puede pasar Vamos a volver A ver si ha quedado No sé ¿Un cadáver? Pues parece que no queda nada A volver A nuestro Me ayuda Bueno, a visitar a mi hermano Y como veis Acabo de Subir por la pared A por mi hermano No, no, no A ver No, no, no No, no No, no No como veis he conseguido ahora una cabra de jay y ahora estoy destruyendo el dedo porque la gana uuuh uuuh tiene pinta de haber ¡Ajá! ¡Ajá! Un humano a la plancha Otro humano a la plancha ¿Qué hay por ahí? Pero antes voy a destruir Todo para aquí está ¡Uh! Esto es nuevo ¡No! 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 Esto... yo nunca lo he visto Sí, esto es nuevo ¿Se puede entrar ahí? Tiene pinta de que no Bueno, ahí sí que no hay ¡Ajá! Bueno, vamos a montar Bici Pero antes Tiene buena pinta eso Pero antes... ¡Bici! Te he dicho que corras ¡Has compré! Pues vaya Vaya Ah no Es por allí Ah no ¡Ay no! ¿En serio que voy a tener que dar toda la vuelta? ¿En serio que lo voy a tener que dejar para el próximo video? Eso... Encima me salto ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Por aquí Por aquí Los que... Los coches que no están en marcha No exploten No tiene sentido por nada Vamos a ver Vamos para allá Para allá Para allá Espera un momentillo No ve nada Un momentillo Bueno amigos Bueno amigos Y hasta aquí El vídeo de hoy No olvidéis Suscribiros al canal Dar like Y activar la campanita ¡Chao chaito!